Tierra, noble y generosa, orgullo de mi Perú Tercer Festival Pastorita Guaracina presenta La tradición en Ancash continúa en el mes de su fundación política Con la pionera del canto, la guaracinita, las distinguidas cantoras Chinita Cordillerana, Marita Mesa y Azucena Cantarina Conjunto musical Melodías del Perú Desde Guaraz vienen las nuevas voces Ancashinas Favela Toro, Danixa Romero, la arpista guaracina Amelia Cadillo Y el guitarrista yungaíno Yorshi Ropón Para juntos con genuinos compases de su región Brindar una noche de tradición Ancashina Danzas del Callejón de Guaylas con Chucos y las Vertientes Con Baila Despertar, institución que transmite en su baile la herencia de su cultura Homenaje al guitarrista Ancashino, grande en tradición Andrés Díaz Ocaña Debut del dúo mixto Ancash Perú Invitado especial, el talentoso concertista de guitarra David Vega Sábado 24 de febrero, 7 y 30 de la noche Teatro del Colegio Mercedes Cabello Avenida Tupac Amaru 220 A una cuadra de la Uni Organiza el Movimiento Cultural Pastorita Guaracina Informes y reservaciones al 949-45-6010 Y al 999-65-12-79 Venta de localidades en Girón Chacas, número 50 Breña Espalda de la cuadra 9 de la Avenida Alfonso Garro Destruida de la Junta del Colegio à Red�� Despertar para la Junta del Colegio Despertar para la Junta del Colegio ¡As da Junta del Colegio! Siempre tentang la Junta del Colegio En el siglo X folk del Mar�anged Author it Government Francia de la Junta del Colegio Hoy esto es algunas zonas En la Junta del Colegio Un sorrow Existente retirada värcorda del Colegio